Las tarjetas de crédito son realmente tan malas como se nos pintan o puedo yo hacer un uso correcto de ellas. Probablemente muchos de ustedes, al igual que mi experiencia personal, en algún momento de la vida hemos tenido problemas, nos hemos atrasado con las tarjetas de crédito. Si miramos el tema de la deuda de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, vamos a ver que uno de los componentes más relevantes de estas deudas son, sin lugar a duda, las tarjetas de crédito. Pero, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuál es el problema? Hay personas que dicen, jamás use las tarjetas de crédito. Hay otras personas que dicen, sí, puedo utilizar las tarjetas de crédito. Al final, la realidad es que son una herramienta que la puedo utilizar como un cuchillo para herir o cortar a una persona o lo puedo utilizar para cortar y hacer un alimento o para hacer, construir cualquier otro elemento que me pueda servir. Y aquí vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacen. Por ejemplo, ¿cuántas tarjetas de crédito debo tener? Bueno, siempre decimos que pueden ser entre dos a tres tarjetas. No es bueno tener una gran cantidad de tarjetas ni tampoco tener ninguna tarjeta porque yo puedo utilizar de manera sabia esa tarjeta y ganar puntos, financiarme con ella, siempre y cuando estoy cancelando el total de la deuda cada mes. Y esa es la palabra clave. Ese es el secreto de la tarjeta de crédito. Cancelar mensualmente la cantidad que está en el estado de cuenta. Cuando yo estoy haciendo eso, me estoy manejando de manera adecuada con mi tarjeta. Cuando yo comienzo a financiar esa tarjeta de crédito, comienzo a pagar los altos intereses que tiene ese financiamiento, entonces evidentemente ya estoy haciendo o le estoy dando un uso incorrecto a esa tarjeta de crédito. Por lo tanto, si yo no estoy cancelando esa tarjeta de crédito, quiere decir que yo estoy financiando la tarjeta y ya es un indicador de que estoy haciendo un uso incorrecto de la misma. Ahora, dentro del financiamiento, lo que todavía es peor o el peor nivel o el peor uso que yo puedo darle a una tarjeta de crédito es cuando estoy haciendo... Cuando yo estoy haciendo ese pago mínimo, es el peor uso, el peor estado en que yo puedo estar con una tarjeta de crédito, porque es el que me va a estar costando más. Y recuerda algo muy importante con las tarjetas de crédito, no existe en la banca comercial regular un producto de financiamiento tan caro como el de las tarjetas de crédito. Es decir, es el que más alto costo tienen. Por eso yo tengo que alejarme completamente de la financiación, cancelar mensualmente y mucho menos estar en la condición del pago mínimo. Si tú estás haciendo el pago mínimo de tu tarjeta, es una alerta, una alarma de que existe una alta probabilidad de que tus finanzas personales no vayan por buen camino. Recuerda esto, las tarjetas de crédito de por sí no son malas, no son buenas. Van a depender del uso que yo le doy. Y si hago un uso correcto y le saco todas las ventajas y beneficios que ellas me puedan ofrecer, van a ser buenas. Pero si caigo en el financiamiento, haciendo un pago mínimo, me van a lastimar seriamente mis finanzas personales. Revisa hoy cómo estás usando tus tarjetas de crédito y puedes evaluar, pueden ser un indicador de cómo está el manejo de tus finanzas personales. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un like y compártelo.